Me gusta mucho aprender nuevas señas de verbos. Aquí te enseño algunas. Hola a todos, mi nombre es Didi y esta es mi seña. ¡Bienvenidos a Ceseñas! El día de hoy te enseñaré algunos verbos comunes en lengua de señas mexicana. Beber Cocinar Comer Correr Entrar Escribir Escuchar Escuchar Esperar Explicar Explicar Buscar Jugar Pasear Salir Saltar Tocar Tocar Ver Gracias por llegar hasta aquí. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Adiós. Nos vemos en la próxima. Bye.